Luego de analizar en detalle la situación de orden pública en la región, el mandatario de los colombianos anunció como un hecho para el próximo año la conformación de la policía metropolitana. En diciembre se va a protocolizar la creación de la policía metropolitana, se van a poner al servicio de Pasto 500 policías adicionales, es un número importante que viene a reforzar la presencia policial en Pasto. Dentro de esos 500 hay especialidades, hay por ejemplo policía judicial, que es algo que se está solicitando. También el incremento del número de cuadrantes para mayor control y mejorar así los índices de inseguridad. Una solicitud que ha venido reiterando desde hace algún tiempo, de más presencia de fiscales, más presencia de la fiscalía, eso lo estamos transmitiendo y se lo hemos transmitido al señor fiscal. El señor fiscal está en este momento revisando la reestructuración de la fiscalía que nos va a permitir como Estado, como gobierno y como fiscalía hacer más presencia de la fiscalía que es uno de los eslabones importantes en la lucha contra la criminalidad. Enfatizó en la situación del puerto nariñense, en cómo las medidas adoptadas están dando resultado. En lo que va corrido del presente mes, según el alcalde del municipio, no se han registrado asesinatos ni atentados.